Dios es amor Dios es amor, Dios es amor, Pablo lo repite Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan Si gustas hermano Alabale, Pablo Pablo tenía mucha razón Alabale, Pablo Música Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Pablo lo repite Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan En el capítulo 4, en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan 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 Yo soy la vi verdadera, mi padre es el labrador Yo soy el alfa y el omega, príncipe y fin dice el señor Yo le alabo, yo le alabo de corazón Si se me acaban los pies, yo le alabo con el alma Si se me acabara el alma, es que ya me fui con él Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale de corazón Alábale, alábale de corazón Yo soy la vi verdadera, mi padre es el labrador Yo soy el alfa y el omega, príncipe y píndice el señor Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo con mis manos, si se me acaban las manos Yo le alabo con mis pies, si se me acaban los pies Yo le alabo con el alma, si se me acaban el alma, es que ya me fui con él Alábale, alábale, alábale de corazón ¿Dónde, dónde está tu Dios? El mío está en el cielo, también en mi corazón El tuyo está muerto y el mío resucitó ¿Dónde, dónde está tu Dios? 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 El mío está en el cielo, también en mi corazón El tuyo está muerto y el mío resucitó ¿Dónde, dónde está tu Dios? 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 de amor, me da poder para triunfar, jamás cesaré de amarle, libre a mi pie de resbalar, jamás cesaré de amarle, jamás cesaré de amarle, de decirle, de adorarle, jamás cesaré de amarle por sus dádivas de amor. Música Tras la lucha duro y acá, jamás cesaré de amarle, hasta despertar en gloria y alma, jamás cesaré de amarle, jamás cesaré de amarle, de decirle, de adorarle, jamás cesaré de amarle por sus dádivas de amor, jamás cesaré de amarle, de decirle, de adorarle, jamás cesaré de amarle por sus dádivas de amor, jamás cesaré de amarle, de decirle, de adorarle, jamás cesaré de amarle por sus dádivas de amor, jamás cesaré de amarle, de decirle, de adorarle, jamás cesaré de amarle por sus dádivas de amor. Allá en el monte Oreb, la zarza ardía Allá en el monte Oreb, la zarza ardía Hoy se esquería saber, por qué la zarza ardía Y no se consumía, quería saber Oye una voz del cielo, que le decía Oye una voz del cielo, que le decía Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas, tanto es Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas, tanto es Allá en el monte Oreb, la zarza ardía Allá en el monte Oreb, la zarza ardía Hoy se esquería saber, por qué la zarza ardía Y no se consumía, quería saber Oye una voz del cielo, que le decía Oye una voz del cielo, que le decía Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas, tanto es Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas, tanto es Tanto es, tanto es Tanto es, tanto es Tanto es Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en cola, nuestro Padre celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en cola, nuestro Padre celestial ¡Cantando todos en El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial En el Apocalipsis del 1 al 7 está la venida de Cristo con gloria y majestad El día ni la hora, pues nadie lo sabrá Debeis estar esperando porque pronto volverán Debeis estar esperando porque pronto volverán Si no estás preparado, aquí te quedarás Y en sitio de tormento tu alma quedará Pero si a él le aceptas, tu vida cambiará Y juntos nos gozaremos por toda la eternidad Y juntos nos gozaremos por toda la eternidad Jesús es el camino Jesús es el camino, la vida y la verdad El alba y el omega, la rosa de Sarón Que a él o sea llegas, tu vida cambiará Y juntos nos gozaremos por toda la eternidad Y juntos nos gozaremos por toda la eternidad Música Allá en el monte Oreb, la zarza ardía Allá en el monte Oreb, la zarza ardía Hoy se esquería saber Porque la zarza ardía Y no se consumía Quería saber Oye una voz del cielo Que le decía Quita, 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 quita La sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas Tanto es Quita, quita, quita La sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas Tanto es Música Allá en el monte Oreb, la zarza ardía Allá en el monte Oreb, la zarza ardía Hoy se esquería Hoy se esquería saber Porque la zarza ardía Y no se consumía Quería saber Oye una voz del cielo Oye una voz del cielo Que le decía Oye una voz del cielo Que le decía Quita, quita, quita La sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas Tanto es Quita, quita, quita La sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas Tanto es Tanto es Tanto es Tanto es No te pierdas Cantando se me rompieron Las cuerdas de mi guitarra Por eso le alabo a Dios Con las cuerdas de mi alma Cantando se me rompieron Las cuerdas de mi guitarra Por eso le alabo a Dios Con las cuerdas de mi alma A Cristo sí, alabo yo A Cristo sí, alabo yo A Cristo sí, al diablo no A Cristo sí, al diablo no A Cristo sí, al diablo no Cantando se me rompieron Las cuerdas de mi guitarra Por eso le alabo a Dios Con las cuerdas de mi alma Cantando se me rompieron Las cuerdas de mi guitarra Por eso le alabo a Dios Con las cuerdas de mi alma A Cristo sí, alabo yo A Cristo sí, alabo yo A Cristo sí, alabo yo A Cristo sí, al diablo no A Cristo sí, alabo yo A Cristo sí, alabo yo A Cristo sí, alabo yo Sino de mi corazón Tú eres, tú eres señor El lirio de los valles Tú eres, tú eres señor La rosa de Sarón Tú eres, tú eres señor El amor de mi corazón Porque tú eres señor El hijo de Dios Porque tú eres señor El hijo de Dios En esta roca me esconderé Sobre tu sombra yo moraré Y cuando venga la tempestad En esa roca me esconderé Tú eres, tú eres señor El lirio de los valles Tú eres, tú eres señor La rosa de Sarón Tú eres, tú eres señor El amor de mi corazón Porque tú eres señor El hijo de Dios Porque tú eres señor El hijo de Dios En esa roca me esconderé Sobre tu sombra yo moraré Y cuando venga la tempestad En esa roca me esconderé 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 Ya Cristo viene, señales hay Almas salvadas viene a llevar Los que velaron se irán con él Los que durmieron se quedarán Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Gloria a Dios hermano Y el Dios no cree que nada más él se goza Oye, al lado del pueblo No te quedes Ya Cristo viene, señales hay Almas salvadas viene a llevar Los que velaron se irán con él Los que durmieron se quedarán Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Me voy con él Me voy con él Yo no me quedo Yo no me quedo, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él En tu segundo te canto gozarás De alegría cada día Aunque en pruebas y tristeza encontrarás En tu ser un dulce canto gozarás Cántico celeste la noche tendrás En tu corazón, aunque en aflicción Fácil es cantar cuando reina la paz Pero en el dolor es mejor cantar De alegría cada día Ya la noche pasará con su favor De tus penas ya no temas Hoy trabaja, honra y sirve a tu señor Pronto el sol, pronto el sol Pronto el sol se alumbra en tu corazón Cántico celeste la noche tendrás En tu corazón, aunque en aflicción Fácil es cantar cuando reina la paz Pero en el dolor es mejor cantar ¡Gracias! 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 Pon aceite en mi lámpara, señor 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 Que yo pueda servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Una cosa sí sé, y en esta creo Que antes era ciego, mas ahora veo Una cosa sí sé, y en esta creo Que antes era ciego, mas ahora veo Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en cor a nuestro Padre celestial pero que mi felicidad, pero que mi felicidad, cantando a todos en flor a nuestro Padre Celestial. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando a todos en flor a nuestro Padre Celestial. Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando a todos en flor a nuestro Padre Celestial. Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando a todos en flor a nuestro Padre Celestial. ¡Gracias! 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 Si salvo soy, debo decir, la maravilla que el Señor hizo conmigo. ¡Gracias! 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 Y vi a Jesús y mis pecados Él perdonó. Y ya que he sido santo, no debo avergonzarme de presentar a Cristo como mi salvador. Diciéndole a las almas lo que Él hizo conmigo, que ya no ha perdido, Él me salvó a mí. Él me salvó a mí, Él me salvó a mí, Él me salvó a mí. Él me salvó a mí, Él me salvó a mí. Él me salvó a mí. Él me salvó a mí, Él me salvó a mí. Él me salvó a mí, Él me salvó a mí. Música Cantando se me rompieron Las cuerdas de mi guitarra Por eso le alabo a Dios Con las cuerdas de mi alma Cantando se me rompieron Las cuerdas de mi guitarra Por eso le alabo a Dios Con las cuerdas de mi alma A Cristo sí, alabo yo A Cristo sí, alabo yo A Cristo sí, alabo yo A Cristo sí, al diablo no A Cristo sí, alabo yo A Cristo sí, alabo yo A Cristo sí, alabo yo ¡Gracias! Si el diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar Dile no, 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 Cristo vive en mí, aquí no hay lugar para ti Dile no, 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 Cristo vive en mí, aquí no hay lugar para ti Si el diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar Dile no, 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 Cristo vive en mí, aquí no hay lugar para ti Dile no, 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 Cristo vive en mí, aquí no hay lugar para ti Si el diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar Dile no, 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 Cristo vive en mí, aquí no hay lugar para ti Dile no, 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 Cristo vive en mí, aquí no hay lugar para ti Si el diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar Dile no, 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 Cristo vive en mí, aquí no hay lugar para ti Dile no, 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 Cristo vive en mí, aquí no hay lugar para ti Aquí no hay lugar para ti Aquí no hay lugar para ti Con mi guitarra y la biblia en la mano Por el mundo saldrá a predicar Por los montes, falles y joyas Sus palabras me los correrán Cantando iré, sembrando por la vida Regresaré, trayendo mis capillas Y llorando iré, como regando el fruto Regresaré, cargado del fruto Y mis pies serán, serán los más hermosos La palabra de Dios llevaré, a todo el mundo Con la confianza y la ayuda de Dios Llegaré a conquistar las naciones Predicando de Cristo su amor Se convertirán los pecadores Cantando iré, sembrando por la vida Regresaré, trayendo mis capillas Y llorando iré, como regando el fruto Regresaré, cargado del fruto Y mis pies serán, serán los más hermosos La palabra de Dios llevaré, a todo el mundo Hay un canto para ti, diferente a los demás Es que no habla de perdición Es que no habla de perdición, solamente de amor y paz Lo compuse para Dios, pero también pensando en ti Es que el amor de Dios, es que el amor de Dios es mí Te no estaré La paso, te dejo, mi paz te doy No como el mundo te la rindo yo Dios es ese amor, me lo dijo Juan Lo sabe Pedro, mi hermano Andrés Judá está de Dios, dice Tomás No tú te sombre, vamos a ver Bato Simón se encuentra con él Judá, Jehová y Bartolomé Felipe dice a Natanael Vamos a ver al de Nazaret Oye, no hay duda Ya la vale pues lo que si no Te secas Música 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 Música